Oigan, ¿ustedes han visto a Héctor el Youtuber? No, no lo he visto desde hace 6 horas ¿Héctor el Youtuber? Héctor el Youtuber Héctor el Youtuber Ya buscamos por toda la casa, pero Héctor el Youtuber no aparece por ningún lado Revisa su canal de Youtube Hola Glovery fans, este es Héctor del Yolder y Gamer 150 Y tengo malas noticias Dejaré de ser, Youtuber, porque mis padres están hartos de que sea Youtuber Porque tengo que hacer mis deberes, por ejemplo arte de cosas Así que igual pueden ver mis videos que subí en Youtube, el año pasado Y también les digo que mi canal ahora está abandonado para siempre Y esperaré hasta 2026 Y no sé si tendré 100.000 suscriptores y fans Así que, les quiero mucho adiosito Y una cosa, esperaré hasta que alguien me suscriba a mi canal Y, como les iba a decir, adiosito ¿Eh? ¿Y ahora quién es? Hola a todos ¿Y ahora quién sos? Mi nombre es Ann, gusto en conocerlos Ok, ¿quieres ser un nuevo integrante de mi equipo? Sí, suena bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!